y y y parece ser que no puedo rotar mi teléfono tiene que estar así rayos esperenme tantito es mi primer live en la vida ¿Sí me escuchan? Me escuchan Me oyen ¿Sí me escuchan o no? Hoy tenemos 30 conectadas Lo que pasó fue que hice una prueba ¿Sí me escuchan? Díganme que sí me oyen, porfas ¿Sí me oyen? Necesito saber Lo que pasa es que hice una prueba hace ratito privada en mi Facebook privado pero parece ser que el problema ok parece ser que no puedo rotar el teléfono y ella sí estaba haciéndolo como widescreen entonces lo que va a tener que suceder es que estoy poniéndolo en como dice la lengua espérenme ¿Se escucha un ruidajo? por favor perdónenme soy neofita en este asunto de los lives ok ay no estoy sudando pero de nervios y de todo lo demás ¿cómo se ve la luz? déjame ver si en la computadora me puedo ver se verá mi live en la computadora mientras no tengo ni idea oh my god que súper que súper lúcer me siento perdónenme si estoy ahí si salgo no salgo espérenme no me tenganme paciencia ahí está creo que creo que creo que está bien la luz ¿verdad? me parece bien ay ¿saben qué? y es que el problema también es que le puse un protector a mi teléfono de esos protectores que son como de privacidad ¿qué se llama? que tantito que lo muevas del lado del teléfono se ve negro se lo voy a tener que quitar a la próxima entonces porque la pantalla se ve súper oscura y apenitas me veo entonces por eso tengo que estar estuve que venir a verme que si me veo en la computadora bueno yo quisiera platicar con ustedes que se oyeran las voces de ustedes pero no Adiliza Pagan ya había Yadira Isela Angélica Verdugo hola Angélica saludos hasta allá saludos a Zani ¿saben qué? y es que ay gracias Yadira me carrocié me he carrociado para la ocasión qué milagro sí qué milagro Magali la química de YouTube Magali la química del YouTube déjenme déjenme primero como pasar a ¿cómo se dice? cuando apenas está cayendo el 20 de algo saludos desde Colombia hola ¿qué horas son en Colombia que andan haciendo tan tarde despiertas? ok ay no y luego veo muchos muchos nombres ahora que publiqué que pues que venía en vivo un montón de nombres súper conocidos y de otras chicas que me súper suenan sus nombres de usuario pero otros como que se lo cambiaron tal vez y me dicen oh me llamo fulanita de tal te acuerdas o en YouTube yo era tal usuario entonces si me acuerdo ok entonces si se ve bien ya voy a estar dejando de estar volviendo para allá ahora nada más estoy tratando de leer un poco los comentarios se escucha se siente tan raro Fabi como estás se siente tan raro estar prácticamente viendo viendo lo que están diciendo en vez de escuchar digerir esa es la palabra quiero digerir el asunto está bien esa esa luz o le pongo más es que estoy aquí como encerrada me siento como súper oscuras es mucha luz eso y no voy a hacer que le dé algo a Claudia que ayer estábamos platicando Sara hola hasta allá hasta el norte Sara Villarreal Liz Quijada pensé que jamás te volvería a ver yo también pensé que nunca volvería pero bueno ya estoy como que adaptándome y se nos van los minutos palomilla se nos van los minutos Patricia Ángeles Mejía Patricia contigo conseguí mi estuche de brochas fíjense que me han me han dado muchos mensajes así de que contigo compré mis primera paleta mis primeras brochas todo ese rollo y yo toda sacada de onda voy a voltear a ver la cámara ya no puedo estar leyendo los los si tengo mucha luz verdad a ver Claudia ya llegaste ya llegaste ok Claudia con Q le digo yo para distinguirla ok saludos desde la paz Elena Vanessa paisana de mi corazón ay Claudia que hago hay mucha luz es la luz que irradio si como no ay no que emoción Annie González hola es que no sé no quiero dejar de ver esta bien rara esta sensación porque no quiero dejar de leer lo que están poniendo en vivo pero en realidad pues necesito estar volteando la cámara para no porque para no estar así como que toda visca bueno pues nada que quieren que les platique quiero este quiero que quieren que les platique algo no sé jessica 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 alejandro como estas ley ay ley celeste tosi de argentina de todos esos nombres me acuerdo muy bien ok ok está muy bien la luz ok claudia perfecto ya me oyen me escuchen me oyen ok muy bien entonces ya empezamos el live ya somos 430 no es porque esté esperando nada más que se junte alguien sino o la la cantidad de gente sino porque quería ver que estuviera toda la luz bien y todo porque yo me veo súper oscura en el teléfono ya en la computadora se ve bien pero díganme que platicamos que les cuento que has hecho y cual será el futuro de tu canal soralice eso es muy buena pregunta yo creo que todos están preguntando lo mismo que ha sido de mi hace 5 años empezamos a ser pastores que todavía ya éramos pastores de una iglesia de iglesia del rey en san diego cuando dejé de hacer videos o sea ya éramos pastores y todavía siguen haciendo videos y después de un tiempo hagan cuenta que pues comenzar una iglesia es no digo que es difícil bueno si es difícil no digo que es así lo más difícil pero hacerte de un equipo que te apoye en el sentido técnico de todo lo que se ocupa hacer porque es un montón de logística creo que de mis últimos videos que vieron es de cuando llegábamos en la mañanita abríamos porque rentamos un local un lugar en el que pues ponía nos gustaba tenemos que poner todo los domingos tenemos que poner todo el equipo tenemos dijo la mosca bueno se tiene que poner todo el equipo lo que son instrumentos luces las cámaras todo eso se tienen que poner los domingos completamente porque es un lugar rentado y las personas que los dueños no utilizan instrumentos solo utilizan un piano de cola y es el que está en el stage y todo lo demás lo ponemos nosotros o lo pone la iglesia entonces el domingo es de que la gente llega súper temprano a trabajar y mi esposo desde el principio decidió que íbamos a poner pan y café para la gente que llegaba a trabajar entonces era desde yo era desde llegar a poner el café pasábamos todos los domingos a comprar el pan ay yo sigo viendo ¿cómo está Tiki? él está emocionadísimo porque mamá hace poquito estaba yo sacando unas cosas que tenía y sacó y salió mi play button el botón de 100,000 suscriptoras de YouTube y me volteé a ver y me dice mom you're a YouTuber yo sí mi mamá sí él no sabía él no tenía idea o no se acordaba o no sé bueno les decía entonces ese inicio fue mucho trabajo fue mucho trabajo fue muchísimo ale, ale, ale tú eres testigo ale de todo ese trabajo que se hizo durante los inicios de la iglesia este entonces era sobre todo para mí las tareas que a mí me tocaban este sobre todo a mí me era me era muy difícil soltar para para porque lo que a mí me tocaba ser muy perfeccionista tú ustedes me conocen de que y ese era uno de mis problemas con YouTube de que si no salía perfectamente toda producida o sea para mí no estaba bien hecho el video y este ya después cambió todo el asunto cuando empezaron todos los lives y la gente pues salía como era más natural pues era diferente entonces no ocupaba tanto el tiempo entonces como decía se me va el rollo perdón súper perfeccionista y también lo soy todavía para mis cuestiones de lo que hago en la iglesia ¿no? de lo que hago de lo que las cosas ahorita gracias a Dios ya hay un equipo súper súper ¿cómo se dice? confiable o sea no que antes no lo había sino que ahora es más gente y es más equipo que hace muchísimas cosas de las que yo hacía entonces eso me permite pues delegar ciertas responsabilidades ciertas cosas y ahora recientemente apenas ya empecé como que a tener un poquito más de tiempo digamos para mí para mí no sé para tratar de desarrollar alguna otra cosa que no fuera específicamente trabajar en la iglesia o sea o cosas que tenían relacionadas con la iglesia ¿y qué son esas cosas? ahorita por ejemplo ya nada más me encargo de todo lo visual todo lo que son los videos todo lo que va en la pantalla soy yo las canciones tienen que tener buena ortografía y yo las checo pero mi hijo Josué me ayuda con la proyección antes yo estaba en la proyección todo lo que son compras y cosas también las hago pero la mayoría las hago por internet entonces ya es más más fácil la carga que antes que era vamos a hacer falta vasos vamos a Costco y ustedes saben que un viaje a Costco es una hora entre el que llegas y la fila y todo el rollo es una hora entonces gente pues que ya se ocupa de ciertas cosas de compras que de la comida que de eso ya la gente otra gente lo hace y así mucho un equipo pues excelente y ya tengo más chance de pensar pues que hago ya tengo un tiempo ahora decidí como empezar en este tiempo otra vez porque lo que es julio y agosto hagan de cuenta que no es muy ocupado en la iglesia de los eventos que tenemos todo no es muy ocupado otra cosa que estaba haciendo era estar a cargo del departamento de mujeres entonces yo organizaba que los cafecitos de mujeres todos los meses antes los hicimos cada 15 días al inicio entonces mucho trabajo mucho trabajo y ustedes saben y como les puse en el último post creo que de instagram donde les explicaba que mi naturaleza siempre ha sido hacer las cosas así como que muy bien y este bueno entonces también está encargada de eso y ahora nada más les digo es de lo visual la publicación de un boletín que es con todos los para las personas nuevas que llegan que sepan nuestros nuestros eventos y todo lo que lo que ofrecemos celo hola entonces y pues cantar y los ensayos para el canto también que más que más hago lo visual todo lo que tiene que ver con ya dije visual ya dije pues ya no nada no es cierto no pues hago hago cosas cosas que tienen que ver con detalle yo soy la que pasa por mis manos todo lo que tenga que ver con detalle también publico en redes sociales que casi no publicamos por cierto así como no he publicado mucho acá casi no publicamos pero si quiero hacerme mejor en eso y conseguir alguien que lo haya que lo haga como una persona administrador de redes sociales hay que más que más hago hoy todo tenemos un app como iglesia y yo mando las notificaciones ahí de si hay un evento lo que sea sale por el app una notificación cositas así y les decía estamos en junio julio y agosto son los meses como menos ocupados en cuanto a eventos y ya no tengo que encargarme tanto de esos eventos como antes ya no estoy tan metido en eso ya tenemos alguien coordinador de eventos de decoración todo eso antes que yo lo hacía con las manos y yo andaba haciendo cosas así de decorar que si era una cena de parejas yo hacía las cosas y algún día les compartiré fotos de cositas que llegué a hacer pero todo era siempre con mucho detalle y aparte el trabajo era un poco como que doble porque no quería gastar mucho o sea el mismo espíritu de Beauty Bargain Hunter era igual Bargain Hunter en todo porque pues esos son recursos que la gente da a Dios y no voy a estar ahí como que gastando a diestres y siniestras sino hacer lo mejor pues que la gente merece que porque todo tenemos que hacerlo como para Dios o sea y pues gente que amamos y queremos darles lo mejor entonces vamos a hacer un evento que salga lo súper mejor posible pero gastando lo menos ¿me explico? entonces este me preguntan esme que si tuve otro hijo no nada más tengo a Josué el grande y a Tiki últimamente publiqué en en mi Facebook personal una foto de Tiki bebito y puse unas notas ahí pero era de Tiki bebito porque cumplió años no es que tuve otro bebé y si se trata de que estoy más gordita pues sí pero es que así es la vida bueno entonces que más que más que más también pues mucho estrés y también bueno luego hablamos de cosas de belleza pero en sí Julia y Agosto vuelvo a lo mismo son lo menos ocupados que hay de hecho el 4 de julio no vamos a tener reuniones jueves y no tenemos reunión porque pues mi esposo le gusta que la gente se va a acampar se va en familia y todo entonces lo cancelamos y julio y agosto no hay nada en septiembre empieza la temporada de eventos porque en septiembre tenemos una noche mexicana que en la que pues hay de todo hay comida hay música todo ese rollo y este noche mexicana ya hay quien organiza y todo yo no tengo nada que ver con eso pero si ayudan algunas cositas en septiembre empiezan los ensayos del coro del festival de navidad que hacemos cada año es un musical y este y ahora queremos empezar en septiembre mes de octubre entonces en octubre que hacemos en octubre en octubre también creo que es más pero siguen los ensayos y otra cosa es que el lugar que rentamos es un lugar que nada más tenemos jueves y domingo todo lo demás prácticamente se hace aquí en la casa lo que son juntas ensayos es un rollo todos los ensayos del grupo son aquí en la casa y todo se hace aquí entonces siempre hay gente siempre en movimiento lo cual me encanta porque pues me gusta hacer me gusta me gusta ver la iglesia en movimiento y con la vida que debe tener este San José del Cabo Bereniceola a ver cuando voy para allá entonces este ay estoy como la ardillita se me va entonces en lo que es noviembre a partir Thanksgiving súper ocupado y diciembre es todo acerca del evento de navidad luego en enero tenemos el aniversario de la iglesia siempre hacemos un party siempre hacemos algo algo grande y hago tres videos al año como recopilaciones o videos de como una mini película que tengan que ver con el día de las madres que es un el primero del año es el aniversario es una recopilación y alguna historia que yo creo como estilo cortometraje digamos lo así en enero en febrero en febrero usualmente hacemos una cena grande y un curso para matrimonios o algo así marzo y abril pues dependiendo pues es la semana santa y tenemos que preparar un programa especial y así entonces hay muchísimas cosas que hacer todo el año excepto julio y agosto y creo que ahorita mencioné en octubre no tenemos tanto tanto pero ya está en ¿cuánta gente tienes en tu iglesia? debemos hacer como unos 250 pegándole sí unos 250 que más que más que más entonces eso es lo que he estado haciendo ok ya no quiero que se me enfaden de lo que ya estoy haciendo ¿cuál es el futuro de mi canal? yo quisiera ser algo o sea tener que tener una parte más informal también o sea en el sentido de poder hacer lives más casual o sea no ocupas porque la neta o sea cuando yo salí de YouTube mucho era pues el video visualmente más curado así más pro era de lo más visto luego entraron otro en ese entonces empezaba era el pues Instagram y todo ese rollo y la verdad no no compartía muchas ideologías de de maquillaje con las estrellas de Instagram entonces como que no sé no es que me sentí menos ni nada me sentí como que I don't know como que no no sé si ya cabía mi estilo de maquillaje en la vida ¿no? y ahora veo que es como que todo está volviendo después entró un después entró un rollo como como más minimalista un poquito más minimalista y este otra cosa que me fui como perdiendo de como me fui como perdiendo de la onda de estar en en como se dice como al día en todos los productos que estaban saliendo porque con Instagram salieron ya saben este todas las marcas posibles de maquillaje y en una onda que en realidad yo no necesitaba o sea yo no necesito tener todos esos colores ya estoy grande o sea no es como para no sé aparte creo que que comienzas voy creciendo me voy haciendo más viejita como que menos es más y nunca pensé decirlo porque al principio era como que pero me he dado cuenta que menos es más y lo que más me lo que más me me he enfocado es en a ver a ver a ver que estoy leyendo aquí regreso a YouTube si si regreso a YouTube si regreso a YouTube esa es la pregunta que me están haciendo mucho si regreso a YouTube con un formato no sé no sé qué formato va a ser yo no sé yo creo que el mismo formato de antes pero más corto los videos porque ustedes a ver quiero que me respondan viejita no no claro que no no me he hecho nada en la cara no crean que me operé y por eso me fui cinco años no me operé la verdad es que tengo mucho que compartir con ustedes acerca de aparatos cremas cosas nuevas cosas que hago hasta botox que no es botox es un botox para pobres que la verdad es que me ha súper súper fascinado y encantado la vida porque tengo dos arrugas señoras y señores tengo una arruga aquí que en realidad pues me la estoy controlando tengo una arruga aquí una arruga aquí y pienso yo que en esta área pues ya se me nota un poquito más la edad que antes como así como para el close up de las sombras formato de pieles maduras sí pues claro ya no va a ser como que la piel de acné ni nada de eso sigo batallando con las manchas porque como ya saben y lo han visto en mis vídeos y lo voy a tener que retomar porque esos vídeos ya están súper viejitos y aparte la gente no es que ya no los vuelvan a ver sino la gente ya no quiere el vídeo súper mega largos ahorita este live va a ser de una hora pero me vale gorro estoy poniéndome al día o poniéndolas al día ustedes entonces vlogs más informales no sé no sé si haría vlogs porque en realidad mi vida es súper aburrida para muchos de ustedes o sea yo a mí me encanta me súper encanta estar en mi casa para mí si me dices vamos a vamos a descansar vamos a descansar o sea en la casa ustedes saben si me siguen desde el principio que al principio viajábamos muchísimo antes mi esposo no era pastor y este viajábamos tres fines de semana de cada mes con Josué chiquito lo tenía en homeschool ahorita ya está en la prepa en la high school y este y lo tenía en homeschool desde porque viajábamos tanto que yo no quería como o sea como lo iba a inscribir en la escuela y yo quedarme con él y mi esposo viajando tres semanas del mes pues no entonces la verdad no es que me me gusta viajar pero me enfadé de viajar o sea me enfada hacer la maleta pero más que nada deshacer la maleta o sea díganme una cosa de las que me gustaría es hacer tutoriales de peinado yo no me sé peinar no me sé peinar people yo me pongo las extensiones y digan que les fue bien yo no soy buena para peinarme cuando me llego a peinar para una ocasión especial me me hago un chongo a como Dios me da a entender y nada más le pido a mi marido que por favor me ayude a esconderme los bodypins porque en realidad no soy buena pongo un tutorial en YouTube que es para lo único que en realidad he entrado a YouTube es muy raro ahora veo más Facebook Watch este es veo más eso ¿en qué estaba? ¿en qué estaba? recuerdenme en los comentarios ¿en qué me quedé? ¿qué les estaba platicando? por favor por favor a ver cuéntenme oh lo del botox para pobre no les voy a decir ahorita mis secretos en un live porque quiero material para videos o sea si ya tengo la carta de los productos de último o sea porque yo veo que lo que hacen mucho y yo también los busco por ejemplo si yo quiero buscar un producto nuevo que haga esta o cual cosa trato de buscar una reseña un review y esto está perfecto de los productos de lo último pero yo y yo personalmente no los compro hasta que sé que son buenos entonces qué bueno que hay esos videos pero yo no los podría hacer yo ya no voy a comprar o sea cientos de dólares en make up realmente lo que yo estoy viviendo de make up de las cosas que me mandaban o sea todavía lo que son labiales no me han faltado en todos estos cinco años que nos ibas a hacer una pregunta les digo que se me va la bien ya soy rookie y se me va la bien a ver hola Daniela Carrasco de Jiménez oye mira compartimos apellido más bien tu marido se apella Jiménez como yo y nos llamamos Daniela hola Dani Claudia Arellano hola que odias viajar oh ok entonces que decía oh odio viajar entonces me encanta estar en la casa eso de los vlogs no sería para mí yo creo porque yo me la paso casi el tiempo posible en la casa ser pastores es una vida bien estresante porque hagan de cuenta que tienes doscientos cincuenta hijos y pues cualquier problema la gente nos busca para consejería y para consejería para cualquier para compartir sus momentos felices nos invitan a muchos eventos y cosas pero pues son de ellos no son nuestros y de cosas de nosotros pues José es adolescente y si ando con él y con la cámara pues a lo mejor no le va a gustar ya saben como son los adolescentes que no les gusta mucho ese asunto es un es un Yadira hola este hola entonces ¿qué? Ah antes de ser pastores viajábamos mucho la vida de pastores es bien estresante en realidad es muy es más rutinaria obviamente no es estar viajando a ver a dónde o a dónde vamos a viajar el próximo mes sino es estar aquí al pie del cañón no puedes hacer muchos compromisos porque jueves y domingo tienes que estar ahí y no solo eso es el resto de la semana es preparar todo lo que va a pasar jueves y domingo entonces sí es bastante estructurado pero lo que es la vida de convivir con tanta gente de escuchar sus historias escuchar sus problemas sus tristezas acompañarlos en momentos tenemos que estar en hospital tenemos que estar en los funerales tenemos que estar en en todo eso en esos momentos es bien interesante en el buen sentido no es de que yo siempre en de toda no sino que si realmente amas lo que haces como pastor obviamente te duele todo eso y pasas por esas situaciones como si fueras de la familia y mucha gente o sea obviamente los consideramos de nuestra familia y ellos a nosotros entonces ¿de dónde la idea de ser pastor de mi esposo? no es que eso es un llamado Dios te llama y un día no sé no me gusta compartir mucho de ese tipo de cosas no es que no me guste sino que la gente que me ve o veía como que pongo un video cantando y así como que le incomoda un poco a algunas personas que les incomoda que estamos hablando de cosas de Dios si es un canal de belleza entonces yo entiendo esa parte obviamente yo no niego mi fe ni niego lo que me gusta hacer y lo que hago nunca lo he negado pero sí si un día hiciera alguna cosa sería adicional o sea alguna cosa que explicara como más acerca de de nuestra vida en la iglesia y y como como pastores o algo sería como en un video aparte no de otro canal sino por ejemplo si les digo los jueves voy a poner live ¿no? que es un es un es un ejemplo no no sois lo que cada semana vaya a poder hacerlo pero si digo voy a poner cada jueves voy a hacer un video y cada viernes voy a ponerles un video de belleza en YouTube y llega el viernes y yo les pongo un video acerca de cosas de nuestro ministerio o de Dios o de así pues la gente no le va a gustar porque está esperando el video de belleza y el canal es de belleza pero tampoco tengo la chance de realmente abrir otro canal que tenga que ver con las cosas a lo que nos dedicamos ¿me explico? entonces simplemente hay algo adicional como en media semana meter algo ¿no? oigan miren quiero compartir con usted o un vivo o algo ¿sabes qué? quiero compartir esto y esto aprendí esto estaba leyendo la biblia y Dios me habló esto y me gustaría compartirlo o sea algo así pero no de que vaya a sustituir alguna vez porque el canal es de belleza y entiendo que otra cosa que entiendo es que hablar de cosas de belleza y todo eso fue un contacto para mí para muchas personas no digo que conocerme a mí sino que darse cuenta que que necesitaban a Dios en su vida o que algo que Dios llegó a su vida o porque me contactaron por mensaje y me pidieron un consejo y yo les dije mira así es a y pudieron acercarse un poco a Dios y Dios les ayudó de hecho tengo una amiga que nos conocimos por YouTube bueno nos conocimos por YouTube Yasmin hola Yasmin este Alejandra también ella me visitó en la iglesia también Yasmin llegó a ser miembro de la iglesia ella es su familia su esposo también esta otra amiga que tengo Yadira que ella nos conocimos por YouTube y ella vive aquí en San Diego y este me dijo ¿dónde está tu iglesia? quiero ir entonces empezó a ir y todo y pues ahora es su pastora ¿no? entonces si ha habido la conexión también es a Irene una chica que que recientemente nos visitó ahí en iglesia también y que me dijo me mandó un mensaje me dijo oye quiero ir a tu iglesia me dice yo tuve cáncer y durante el tiempo en que en que yo tuve cáncer yo escuchaba tus tus videos o yo los veía y me causaba algo ¿no? entonces creo que va más allá pero es como una herramienta que Dios o sea cada uno yo dice Yadira hola Yadira saluda a Yadira y es la ovejita de mi de mi rebaño este bueno entonces en que estaba se me va el rollo se me va el rollo y siempre se me ha ido no vayan a pensar que ya estoy bien rookies y por eso no toda la vida ha sido así soy súper ¿cómo se llama? Marilolis hola este se me ha súper ido la onda de hecho cuando era la edición muchas veces era de que y últimamente me ha pasado muchísimo que también he decidido venir a YouTube por buscar un un hobby o algo que me saque un poco de todo el trabajo que es un trabajo de 24-7 yo apago mi teléfono a las 11 de la noche no lo apago lo pongo en do not disturb a las 11 de la noche y lo quito de do not disturb a las 6 porque no sabes cuándo te van a llamar alguien o sea estoy en el hospital mi mamá le pasó algo o sea los pastores son como papás entonces yo estaba buscando como una especie de estoy buscando o quiero tener una especie de hobby algo que me gusta hacer y la verdad es que he tenido otros hobbies durante todo este tiempo no he tenido otros hobbies en realidad tengo otros como gustos y aficiones pero nada que le quiera dedicar tiempo dinero y esfuerzo Romina este nada que le quiera dedicar tiempo dinero esfuerzo ni nada más en realidad soy despistada así es a distelis despistada pero a un modo o sea modo recargado bueno entonces me falta como tengo amigas tengo amigas de carne y hueso que no están tras la pantalla tengo amigas obviamente pero a veces nomás le falta a uno como dar una platicada de cualquier cosa que yo prenda un día el teléfono y diga me voy a poner a platicar de cualquier cosa hoy no sé hace rato me dio un coraje porque estaba tratando de matar una mosca les ha pasado que no se deja la mosca y con una toalla estaba dándole y hace cuenta que cayó en el en el en el toilet en el excusado en la taza del baño cayó ahí y yo ay hasta que te moriste y voló de nuevo se levantó de las cenizas como el ave fénix y estaba enojadísima pero súper enojada con la mugre y hay de esas cosas que quieres platicar a la gente ¿qué crees que me pasó? la mosca y a veces hay cosas en la vida que tú quieres nada más agarrar y este que venga el tiki decirnos hello anda súper bronceado no le digan nada porque está enojadísimo porque nadie lo saluda bien ya porque o sea nomás es ¿qué te pasó? fuiste a la playa es todo lo que le dicen porque nos fuimos a una convención de mujeres a Palm Desert hace unas como dos tres semanas y se la vivió en la alberca se fue con su papá y ustedes saben que los papás son de ponerles bloqueador solar una vez y piensan que es suficiente no parece que está casada conmigo que ya saben que yo con el protector solar pero bueno tiki tiki todavía no voy a saludar ven a saludarte ¿quieren ver? ya está bien grande mi bebé ¿qué te dicen? nada ahorita preguntaron por ti ¿dónde está tiki? ¿cuántos años tienes tiki? dos ya saluda ya saluda nada más ya cumplió nueve años tiki sí tiki es de la edad de mi hija tiene nueve cumplió el 18 de junio ¿buena tiki? ok ya oh my god tiki hola tiki el tiki ya está bien grande está enorme pues es que lo dejaron de ver cuando tenía cuatro años y ya tiene nueve estoy viéndome acá en el saludos de Aragoy de Uruguay debe ser qué grande wow es enorme Olga Sparces watching es una muchacha de la iglesia Dana también está está saludando ¿y de ti cuajosué? ¿y de ti cuajosué? creo que no le gustó mucho la idea ustedes saben que entre hermanos wow enorme tiki sí bueno ok ya mi amor de dónde sacaría lo gestoso bebé bye de dónde sacaría lo gestoso no sé les cuento ay se me olvidó que vibra esta cosa les cuento que me me viste embarazada Cristi ¿cuándo? ah me viste embarazada Jenny Jenny es puro oh my god tiki tiki grande ya sé me vieron embarazada no es panza normal es panza normal ok ah qué les voy a decir qué les voy a decir tiki tiene la edad de mi paleta de sombras no pues sí oh my god oh oh de paraguay Lorena no era uruguay era paraguay este qué les voy a decir que me operé las varices estoy en proceso todavía de que todavía las tengo como moreteadas si quieren algún video de eso díganme otra cosa por favor florula por favor sí ponme sus peticiones porque uno de los de las metas de este video Josué ahorita anda en una en una actividad de adolescentes que está aquí en San Diego de verano de de se llama ¿cómo se llama? bueno no sé X estaba fuera ¿qué estaba diciendo? se me va la onda tipo cuando editaba los videos tenía momentos así de ¿qué estaba diciendo? hello a ver recuérdame por favor recuérdame por favor ah las varices gracias gracias Miriam ahorita estoy en el proceso en que todavía tengo como las manchas porque quedan unas como manchas no manchas como moretes así me hice primero la escleroterapia grande de las venas grandes las que te cubren el seguro porque son las que me dolían y me tenían muy mal las piernas este likes de maquillaje cortos buena idea sigan poniendo sus sigan poniendo porfa sus ideas de videos porque no tengo ni idea de que a la gente les gusta yo sé que hubo un tiempo que ok entonces de las varices va a ser uno ok que pongamos de qué temas ok pongan de qué temas video de varices perfecto entonces les decía que tenía de las varices gordas que parecen como cuerdas así y este y de las chiquitas esas me las estaba tratando también te ponemos emocionada si ya sé me emociona todo que me dicen ok te dejaremos que te dejaremos que te dejáramos sugerencias ok ahí también estaba oh decía que por ejemplo que los retos hubo un tiempo en que querían que retos o la gente hacía que el challenge que mi esposo me maquille todo ese rollo yo no sé neta no me metió al youtube les decía para nada no sé ni qué show con eso no sé qué qué es lo que están haciendo ahorita yo nada más sé lo que mi hijo ve que son que hacer slime que legos que no sé qué que geometry dash que retos de eso y del otro pero de los youtubers niños que ahora son millonarios entonces lo testó lo que sé pero bueno entonces vamos a ver qué color traes tu cabello voy a hacer ese live ese he servido también ese es un color rojo cobre lo traía negro ya por cuatro años y en agosto del año pasado me lo bleaché todo porque me hice el peeling tenía cuatro años sin hacerme el peeling de cora galenti y le dije a mi le dije a mi marido necesito quince días para mí lo di extenso quince días sin ir a la iglesia sin salir a ningún lado porque necesito hacerme mi peeling ya mira las manchas y que no sé qué no quiero que lleguen las arrugas para favor y pues sí me dijo que estaba bien me dijo que estaba bien y Blanca Valdez me conoce ella desde que yo tenía muy corta edad ok me encanta mi color de pelo no me has visto pelirroja ya dirá bueno este me lo oscureció un poco porque ya me lo había puesto rojo o sea cobre pero ya estaba subiendo nivel chucky o sea porque no sé si las que sean pelirrojas están de acuerdo conmigo antes usaba el copper con un revelador del 30 con un peroxido 30 y de repente se empezó a salir de control y dije yo la novia de chucky no y este y no entonces ya después utilicé uno un 20 en todo el cabello y ya agarró un tono menos así power en la si se ve bien se ve bien se ve real hagan de cuenta bien raro porque de la raíz me agarra como más oscurito y se va como que aclarando hasta el color que ven en las puntas también y largos bien rarito pero bueno mejor mientras no se vea naranjoso más bien mientras no se vea más claro de la raíz pues sí me lo retoco cada semana ok cada semana por eso se me ve así como medio manchado ahorita el coco porque los miércoles sin falta es mi día de retoque de raíz y esa misma el retoque de raíz con el permanente y luego el resto como que da tono nada más este que lo mezclo con acondicionador me lo dejo todo el tiempo que pueda y así es como me lo refresco sin pintar todo el coco el perdón el pelo más que nomás el me retoco acá arriba de que te ríes Miranda Castro cremas para flacidez del rostro no nomás son cremas no son cremas tanto lo que uso sino que son aparatos hay un dios ya lo verán ya lo verán lo vamos a ver en videos como me maquillo actualmente mira como traigo el pelo rojo te comento que no soy muy de ponerme sombra azul o sea de hecho ya no se usa pero o ya no se usa como se usaba cuando yo empecé de pintar cejas para mi edad ahorita traigo un cejonón palomilla un super ceja volví para damitas de más de 35 la domita esa palabra me choca la damita como cuando vas a una quinceañera y se escucha pase pase la damita oh si la damita pase la pista pase la pista la damita a ver veteaste tu cabello no me salió natural la veteada porque como yo me lo bliché sola este no a ver déjame ver como que me vea acá en la computadora es que estaba un poco atrasado en la computadora y me quiero ver a ver no no metí en mi cabello nomás les estaba comentando que me retoco con la raíz y poco a poco con la semana se va como haciendo más claro pero así que digas me hice un algo raro así como betas como balayash o alguna cosa no porque no hice hacer eso y todo me lo he hecho toda la vida yo sola de las uñas ay se ve el pelo beteado no beteado me quedo a mi solita natural mis looks coloridos si ya no uso looks coloridos vean que se me ve el rollo mis looks coloridos ya no porque con el pelo rojo parezco payaso así como que Ronald McDonald y no me administra la idea Lupita Arenas hola para las hermosas chaborrucas exactamente 20 cuál edad dice déjenos ya sé ya sé la edad es un número nada más yo les comento que el 31 de diciembre llegué al cuarto piso con todo es la primera vez que veo mi edad en un video pero creo que lo represento muy bien y saben qué yo creo que eso de que o sea a nadie le gusta recibir linda marmolejo hello este yo creo que o sea mucha gente dice ay tú mejor con dignidad pero es que nadie queremos vernos súper arrugadas antes de tiempo y mientras más pueda retrasar el proceso del arrugamiento de la piel pues obviamente no queremos arrugarnos tanto ahora he visto campañas en donde salen modelos ya de 60 y tanto 70 años bien arrugaditas las señoras con el pelo canoso y todo y bien bonitas pero es que hay algo hay algo hay ok se cortó ahí está hay algo que su piel está súper hidratada o sea tendrán arrugas pero lo que es la textura de la piel que resta o sea toda la piel en general está súper suave súper bonita entonces no se trata de dejarse nada más allá el garete no entonces a ver selene carolina cuarto piso pero más que más guapa que nunca la verdad la verdad yo veo videos no es por darme mucho acá pero yo veo videos de antes y digo no manches no así como que no sé si es el maquillaje que se usaba en aquellos años o qué o qué onda pero me gusto más ahora me gusto más si es cierto que soy más gordita y todo y el rollo y estoy tratando de no solo es eso las hormonas el estrés que he vivido todo eso dificulta muchísimo mantener el peso ya las estoy entendiendo cuando dicen vas a llegar a una edad en la que ya no vas a bajar fácil o sea yo esa edad para mí ha sido de los 10 años de edad verdad por la tendencia y todo ese rollo pasando por trastornos alimenticios todo ese rollo que también quisiera hacer un video de eso porque tuve anorexia un año de mi vida entero y me afectó muchísimo hasta ahorita me está afectando y volviendo a un lado de las hormonas y todo ese rollo pues te batallas más para bajar de peso y todo ese rollo pero ¿qué les decía? ¿saben qué pasa? que estoy súper emocionada y contenta eso es lo que pasa como los buenos vinos sí en serio veo ahorita mis fotos y la verdad es que me gusta más ahorita me gusto más ahorita y no tengo no sé a lo mejor diría ya se me está cayendo aquí se me está haciendo acá y bla 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 pero me siento mucho mejor físicamente no, no voy a borrar el video lo voy a dejar y de hecho lo quiero subir a YouTube porque en Instagram anuncié que iba a venir y había dos que tres que no tenían Facebook igual y les pongo el link de YouTube allá pero bueno en fin entonces ay no sé qué más les puedo decir es la 1 de 46 ya he hablado 46 minutos y ni me ha sabido a nada ok vamos a ver Dani yo también me hice escleroterapia de la nueva terapia con espuma pero quedan las manchas pero quedan las manchas sí exactamente me hice esa en las varices gordotas me hice la escleroterapia de espuma ya se me están quitando más o menos las manchas pero en eso en eso ando y me estoy quitando también las las que son spider veins que son las las que parecen telarañas por fin pude verte maduras y exactamente somos maduras hermosas y mi marido me dice a mí que me quiere más ahora y que me ama más y que le gusta más que antes eso es lo que me dice él le creeré o no le creeré bienvenida lo que hagas lo harás bien ok entonces sí sí Olivia voy a regresar a YouTube pero sí es cierto no voy a hacer videos tan súper mega largotes quisiera que fueran más informales menos producidos o de la misma calidad pero no tan largos y tan así tan específicos o sea hablar de cosas más cortas por ejemplo si voy a hablar de todo mi pelo rojo no voy a hablar del pelo rojo y de con qué me cuido el pelo y que si los tratamientos de proteína qué marca uso no es el pelo rojo así y para otro día les diré con qué me lo cuido o o qué me pongo para que no se maltrate o o o cómo lo tengo maltratado miren chequen o sea en otro video aparte para poderlas también referir diferentes porque hay mucha gente que me encuentro o que me gente que ni sabe que hago videos y me pregunta ay cómo le haces para esto tengo el pelo muy seco y le digo ay sabes que tengo un video que se llama tal pero se tiene que chutar todo el video de media hora mejor tenerlo como más cortito los videos me explico cómo lo ven ustedes si creele si claro que le voy a creer cuántos años tienes y puedes saber si 40 cumplí el 31 de diciembre 31 de diciembre cumplí 40 créele a tu esposo ya te extrañábamos me encantaría un video de cuidado de la piel si ahí viene y ya en agosto me quiero hacer Raquel ya explicaba por qué no puedo hacer vlogs bueno porque siento que no tendría mucho caso hacer vlogs porque como voy a viajar mucho tiempo ahora me encanta estar en mi casa todo el tiempo posible y cuando salgo pues con mi familia tengo un hijo adolescente que le chocan las cámaras entonces no sé si podría ser posible para cuándo sacarás el primer video no sé ténganme paciencia mientras tanto siento yo que con el live no se ocupa tanta producción y tanto rollo porque no hay que editar eso de la edición people es súper consumidor de tiempo o sea y ahora más que yo soy la que produzco todo lo que es videos y clips y todo para la church y aparte abrimos un lugar en donde se están subiendo las predicaciones de mi esposo y todo y hasta hacemos de repente algún teaser lo que es un pequeño clip de lo que se va a tratar la del domingo y así la edición siempre he sabido que es un rollo porque tengo 5 años haciendo videos para les decía ocasiones especiales pero si este de verdad que es súper consumidor entonces los lives de repente yo creo que si se me ocurre sabes que mira este se me estaba cayendo muchísimo el pelo y estoy tomando esas pastillas bla 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 que por cierto aquí tengo mis biotinas pero tengo otras pastillas que estoy tomando tengo como 2 meses y se me dejó de caer el pelo ya se me dejó de caer el pelo gracias a Dios no digo que me haya salido nuevo todo lo que ven aquí pues obviamente con mucho trabajo lo he querido cuidar verdad pero pues llega el tiempo que se te cae el pelo un hijo adolescente José un niñito si tiene 15 años José y está más alto que yo y yo mido 1.75 1.72 que son 5.7 él debe mediría como 5.9 como un 80 ok Elena Achoy Elena todavía vives en Guerrero Negro porque he visto que has posteado algunas cosas que vendes verdad de joyería a ver que más que más saca los videos aunque no los edites si o sea cuando se trata de live o sea está padrísimo porque y eso me encantaría también que pudiéramos esto no existía cuando yo dejé YouTube me siento súper viejita eso no existía cuando yo dejé YouTube eso de prender la cámara y vámonos en vivo y a ver quién está otra cosa que les quiero preguntar no les voy a decir todavía la información de lo de las pastillas porque no tengo el video de lo de la lo de la ampolleta que me ponía pero la verdad es que en aquel entonces lo dejé de usar porque pasó un tiempo y dije no quiero voy a entrar a un tiempo que ya casi tenía en aquel entonces como 37 no 36 35 36 y dije no quiero entrar al estado de la menopausia o lo que sea con hormonas y ese rollo preferiría como o sea preferiría como mejor nada o sea no meter las hormonas al asunto de lo del pelo porque siempre es como si te afecta o sea pienso yo ay 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 bueno que pastillas no lo voy a decir voy a hacer un video acerca de eso de como si el perludil ya no lo uso por esa cuestión nunca me hizo daño ni nada lo que si es que noté es que empecé a subir de peso y siempre me dijeron a mi los doctores mira tu a ti las hormonas te van a hacer subir de peso pero bueno entonces yo no quisiera como yo no quería entrar en el asunto con las hormonas y si se me ocurre algo ahorita y que les digo y se los enseño pues ya quito el elemento de poder hacer un video específico que yo suba a youtube y digan mi video de como hago esto como hago que yo que me tomo que me pongo que me embarro que me unto que me no entonces quisiera tener ese 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 material me explico entonces se te da se te cae el cabello muy cañón ya se es un trauma prometo que sea de las primeras cosas que grabe para youtube porque de veras que si es un vas tan de trauma o sea un trauma bastante grande el pelo en serio que o sea será muy lo que quieras de que el pelo crece pero si no sabes mucha gente dice eso pinta te lo corta te lo hace lo que el pelo crece no sabes la verdad también puedes hacer maquillajes en vivo para cuando vas a la iglesia y matas a los pájaros un tiro sería como el jueves porque el domingo me levanto a las cuatro y media de la mañana a arreglarme para la church si porque a las siete ya siete y media ya quiero estar completamente ya lista para ir prima hola ok entonces que decía oh los domingos me despierto super tempranito y es no puedo estar hable y hable porque aquí está aquí está mi cama y aquí está mi marido durmiendo en lo que yo me estoy arreglando y él ya se levanta más tarde que más que más que más es un gusto verte si es un gusto verlas a todas sigue siendo amiga de jasmine si se fue a vivir se fue a san diego cambiaron a su esposo del lugar pero si seguimos siendo amigas mayra guerrero que sorpresa ya si verdad outfit plus size y hace cuenta que está bien raro si son plus size digamos en que no soy las tallas normales pues cuando yo me fui yo creo que era como talla como 12 así exagerando de gorda y ahorita ya me pongo 14 me pongo 16 entonces pero lo chistoso es que estoy en el limbo porque de las tallas normales no me quedan y de las tallas plus están grandes no sé si alguna de ustedes sea así de que estoy en el limbo otra cosa es que he comprado mucha ropa en un app que se llama Poshmark no sé si lo han visto o oído acá en Estados Unidos Poshmark amo Poshmark alguien que compre por Poshmark es la onda prima ve cuantos comments proud of you oh y vivimos a tres cuadras prima y no nos vemos hello hola Irene te extrañamos Irene hermosa ok que les decía que si alguien compraba en en Poshmark oh my me inspira ni una talla ni otra ¿verdad? o sea vas a las normales y te con calzador y vas a las plus y se ve hagan de cuenta que el cuerpo como que no sé si está bien raro porque las tallas plus como que las cortan o las hacen como para gente muy grande de edad como que las formas de los cuerpos ay no bien raro porque se ve toda guanga como de los lugares no correctos como que no podemos ser mujeres más grandes con cuerpo como más joven como que el tiro siempre bien largo ay no sé no sé bien raro I don't know ¿se te hace caro que Poshmark? no es que no tienes ¿qué es lo que se te hace caro? a ver vamos a ver voy a bajarle aquí Noemi Romero ¿se te hace caro qué? Poshmark no es que deberías tenemos que yo soy adicta Poshmark yo también es que la cosa es yo descubrí Poshmark porque compré unos vestidos de New York and Company me encantó el modelo y yo soy como pitufina se cuenta que si algo me gusta si algo me gusta de cierto modelo voy a internet y lo busco en todos los colores que pueda aunque pitufina nomás era blanco todos igual y los zapatos igual pero Diana no es tienda es un app que se llama Poshmark P-O-S-H-M-A-R-K compras usado o compras nuevo o sea hay de todo pero pues a precios más baratos y me gusta porque ya encuentro como les decía son de las que me gusta un modelo me quedan tres minutos pues no necesariamente verdad no sé hasta cuándo me puedo quedar aquí no tengo ahorita no tengo ningún así como apuro Poshmark 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 o en que estaba entonces me gusta comprármelo si ya sé que me queda bien ya sé que está súper bonito y me gusta y me encanta como que tengo una adicción también voy y lo busco en Poshmark o en internet veo el modelo toda la ropa tiene un modelo todos los zapatos tienen un nombre de modelo usualmente los zapatos tienen nombre de mujer pues voy y lo busco en el otro color y así y luego también he pintado zapatos con pintura para piel ok otro video me encanta hacer eso que más que más que más tanta creatividad no o sea no es solo no es solo sabes que me pone orgullosa a mí que me digan ¿dónde compraste? ah ya lo hice o ah no que padre tu vestido ah me costó 15 dólares en vez de 80 o sea es algo que me enorgullece no sé pero bueno tienes que salir con tu esposo a dejar a cenar y no quiere dile a tu esposo que él te tiene ahí todo el tiempo y a mí no me tienes todo el tiempo no es cierto no lo voy a subir a lo voy a subir a youtube se llama pushmark la gente cosas nuevas y usadas hay de todas marcas ya no compras en tiendas asiáticas no ya no me queda nada bueno sí como el 13 como el 4 que hice el y me queda ya y no me baja la moral creativa y práctica por eso seguí tu canal thank you ¿estás nerviosa en el en vivo? claro que sí hello bueno ya ya me relajeé un poco al principio estaba como que digo people que digo tour de casa ando buscando casa para cambiarme para rentar estuvimos como que por comprar una casa hace un año y no ya estaba casi todo listo y no se pudo por un algo pero eso fue hace un año y ahorita ya necesitamos un lugar más grande necesariamente ya de ya entonces el viernes voy a ir a ver unas casas para ya cambiarnos a un lugar más grande por eso así como que tour de casa de esas veces que ya sabes que te vas a mover de casa y no le metes así como que muchas ganitas hello no sé como que no no te da mucha ilusión hasta que ya llegas al nuevo lugar apenas llegaste Mayra Guerrero pues lo dije al principio pero voy a dejar el video arriba no lo voy a borrar en Shein están bien las tallas fíjate que ayer o antier estaba checando porque me llegó un anuncio y le abrí hola Tiki es que Tiki estaba por ahí la ventana este y si lo abrí y si vi que estaban más las tallas y que es más o menos y el precio porque la verdad como yo ya sé tanto de eso de cómo está el rollo de las tiendas asiáticas y así y que si la foto de la foto de la tienda es una chinita la ropa iba a estar bien chafa y si era la foto de una persona occidental la ropa iba a estar mejor así es como yo me guiaba también para pedir cuando me patrocinaban algo yo ya sé más o menos cómo está el rollo y veo la cosa y digo no eso va a estar bien chafa o sea ya tengo ya tengo dice mi esposo ridículo tenía celos de ti oh my god y dice que tu rival que y le digo hace poco que crees tu rival es mamá de un compañero de tu hija ya no me va a sacar de sus casas oh cintia fíjate que varias personas me han dicho mamás bien jose me dice oh ma tengo un amigo en la escuela que tu mamá es tu fan oh my god ya van varias las que me dicen como que varias mamás son danny livers ok nuevas tendencias de maquillaje romy no tengo ni idea he vivido bajo una piedra por cuatro años y medio en serio no tengo ni idea no he instagram lo desinstalé lo volví a instalar hace como tres meses creo que subí un video cantando lo volví a instalar por eso porque me dije ay salió bien esta canción lo voy a subir un pedacito y ya de ahí la verdad es que me hizo recordar todo el cariño que me han dado y no solo el cariño que me han dado sino que yo necesito como que expresar todo lo que quiero expresar no es que aquí en mi casa no me escuchen el problema es que gente que te oiga hablar de temas que a veces son tan irrelevantes para la vida y para la eternidad así como que se necesita hablar de cosas así no a ver accesorios en Poshmark nunca he comprado accesorios pero si bolsas y ese rollo si hay a ver que más los comentarios la calidad es buena de donde de Poshmark o de de Shein no sé parece ser que si es decente ¿cuántos hijos tienes? dos te extrañan muchísimo yo también los extrañé la neta es que otra cosa y quería hablar de esto otra cosa por la que uno vuelve gente es por los haters o sea hay mucha gente que dice pues me vale pero yo he visto que en estos cuatro años y medio las cosas han cambiado antes era de que tiro por viaje era algún comentario malévolo así de bruja con manzana en mano nomás para molestar y ahora veo que no y no sé si ha crecido mi no puedo decir autoestima más bien es saber el valor que lo he visto como los frutos de lo que hice en YouTube y eso como que ha venido a compensar o a darle más valor o a que me haga reconocer el valor de eso y cualquier cosita que pongo en la mocosa oh my god mañana ahí estaré me están comentando en Instagram que mañana y el post es de ayer o sea que alguien va a venir a ver este YouTube y fue ayer si hay mil haters pues si, si hay pero ahora me afectan siento que me afectarían diferente como que yo soy más no sé obviamente madura supongo en algunas cosas no he madurado en algunas cosas no he madurado a veces me quiero la verdad es que a veces me quiero poner a hablar tonterías o acerca de cualquier cosa como hace rato que les decía la mosca o sea quería desahogarme y no vine a platicar con ustedes de la mosca a ver lo que me gustaría si de repente es agarrar un tema X o sea super X que no tiene nada que ver con con el maquillaje tal vez no sé y hablar no más platicar sería cura mucha paz en ti se refleja sí mucha paz en mí que más que más que más explayese ya sabes sí me voy a explayar y eso que mira tan gestuda que soy en la vida era para que ella tuviera cara de pasita pasita de pasita maquillaje de la tesorito se acuerdan de dos mujeres un camino que se pintara la boca con un color como dorado así fuller nacarado plus un día de chisme sí pues no de chisme de hablar mal de la gente pero sí de hablar de cosas de tonterías sin relevancia y los 40 son los nuevos 30 claro que sí con tanta tecnología chica claro con tanta tecnología los en vivo serían genial para que te desahogues pero claro señor sí verdad se lo me eso de la de la tesorito en dos mujeres un camino ¿cuántos se acuerdan de dos mujeres un camino? hey tiki está aquí ¿cuántos se acuerdan dos ok y un camino uy me acuerdo que me encantaba el maquillaje de Tanya fuller nacarado plus también me estoy recuerdo de Josué sí se acuerdan de Josué dicen que era un niñito back then bueno se me ve mucho más rojo rojo así rojo sangre el pelo en el en vivo en la computadora que en vivo que en vida real lo tengo más cobre naranjoso que así de rojo rojo si mi amor si este video reaches 450 likes o bring it ok ok a ver que dos mujeres que cante que cante en serio que cante como la tesorita que paso ahorita saben 500 y feria pero lea a la gente ya no enfada ella se fue tú te acuerdas de dos mujeres un camino ok a mí me encantaba les decía el maquillaje de Tanya de Vivi Gaitán y me acuerdo que me obsesionaba ¿saben que me obsesionaba? que traía la base así y lloraba y lloraba y lloraba y se le corría la lágrima por encima y no se le corría el maquillaje o sea no le dejaba el caminito de la lágrima en el polvo si saben como no y es que te polves la cara y luego lloras y se te ve el caminito el surco de la lágrima ah pues haz de cuenta canta en serio dice no ahorita no no es que para cantar en serio se ocupa como mucho volumen y no así como que no canta en español canta en español ahorita canta en dos porque Laura López hola Laura salúdame mucho a tu mamá por favor y a tus hermanas no se le corría ¿verdad? ¿cómo es que no se le corría la base a Vivi Gaita? a mi la verdad me super obsesionaba eso y ahora lo he logrado de hecho les voy a bueno no no les voy a decir pero uso un polvo especial es que traía cinco capas ya sé yo creo que traía cinco capas el surco si y ahora háganme cuenta que yo en la iglesia pues canta y todo y las luces bien calientes y te hacen sudar y todo y nada que se me caiga y me caiga y todos ¿cómo le haces? y luego lloro y todo y nada de surco y me preguntan ¿cómo le haces para no tener surquito? y yo Calimán Leslie hola Juan Carlos Rivera me saludas García Guadalupe hoy las YouTube son más creídas graban retos que ni al caso todas son copian Dermacolor la base la base no pero es más sí les voy a dar este este polvo a prueba de agua de Dermacolor que me están preguntando es el secreto para que no haya habido surco hola para Tiki ¿cómo es que viviste igual que antes o quizás mejor? ya sé ¿cómo es eso? pues el ejercicio también y todo ese rollo ¿cuál maquillaje es? ese es el polvo fijador a prueba de agua de Dermacolor este lo compro en internet no sé dónde haya así pero me imagino que entiendas como de maquillaje de payasos la verdad hay lugares donde venden maquillaje para payasos para teatro y todo eso de tus videos más populares ¿cuál? haz una versión actualizada ¿cuál es ese? ¿cuál Claudia? a ver me perdí estoy buscando aquí mi ok todas me han esperado cinco años así es gracias tendrá pacto con Satan yo no sé yo estoy hablando con alguien ¿qué pasó? no, tráetela tráetela me eches un saludo Jessica Sandoval hola saludos desde los ángeles me encanta como te maquillas quiero aprender allá tengo como 300 videos todavía compras en ebay muy poquitas cosas la mayoría de las cosas que compro es por amazon ¿saben por qué? porque hace cinco años no era lo mismo amazon yo me acuerdo que casi no había vendedores casi no había productos no te encontrabas lo mismo o es que tiki trajo esta foto yo me imagino que así se acuerdan ustedes de de jose y de jair de tiki esa la tengo en la sal el de las manchas del rostro si ya sé y vet flores saludos recreando uno de tus maquillajes ay fabia es que imagínate de los colores super coloridos y no tengo que ya con la carina la plata hola y es que y es que ¿qué les decía? ¿qué está hablando? otra vez recuérdenme otra vez recuérdenme base color state tengo otra base bueno la mezcla de dos bases que es lo máximo o sea ya superó a todas las demás de la historia de la vida y de la muerte de la muerte saludos a Phoenix donde hace mucho frío ¿verdad? que gachillo que creo yo como vivo en San Diego que es del clima una un paraíso bueno chicas creo que me voy me voy a pasar a desconectar no no me acuerdo qué idea tenía en la mente ahorita pero sí ya es tardecillo y hoy hay reunión en la iglesia tengo cosas que hacer antes como por ejemplo ser de comer que no he hecho yo le dije a mi esposo tengo un live le dije tengo un live de uno a dos le dije te voy a decir es que quiero entrar otra vez y ok me dijo está bien de qué horas a qué horas el tiki están yo sí es la copia fiel y exacta ok muchachos ah estaba con que ebay y amazon en otro live les hablaré bien pero sí amazon no era lo mismo ahora es una fregonerida la verdad es que con el prime trae las cosas en una hora y en ebay algunas cositas siempre checo los dos lugares pero usualmente ya amazon es lo más rápido y barato es que la mitad de las ventas en línea ahora son de amazon estadísticamente hablando imagínense entonces es una súper compañía y digo no me están pagando por poner esto pero yo pago prime y la verdad es que es lo máximo y me encuentras de casi todo 6 am de australia para ver oh my god quién eres quién eres gloria rivera gracias por esperarme hasta las 6 de la mañana un paraíso tenemos que cargar el closet en el carro en san diego el clima es de que en la mañana un frillazo y en la noche te estás asando o viceversa ok bueno entonces yo me tengo que ir en este momento salúdame sandra garcía reyes te saludo con amor en algún comentario te dije que tenía un sueño de ser maquillista y tú me inspirabas y ahora lo he realizado y te agradezco que regreses jasmine que bueno haz lo que te gusta hacer es lo mejor ese dermacolor tiene bloqueador es polvo pero no tiene nada de SPF prima es que mis primas también me están viendo también mis primas sigue con la color stay van a ver van a ver de lo que quieras Dani lo que queremos es verte oh bueno pues bueno chicas yo me estoy yendo saludos a Nueva York a Ellie yo me estoy yendo en este momento me retiro ha sido un placer y un gusto te mando un saludo Romy nos vemos pronto a ver cuando vienes a San Diego yo quería ir tenía el sueño de ir a Argentina para el eclipse total de sol del 2 de julio pero Donald Trump metió su mano de tardanza en el asunto de mis papeles de mi ajuste de estatus y no puedo salir todavía pero Donald Trump no es cierto no fue Donald Trump es el simplemente se tarda más el asunto ahora pero bueno pastora bebé H te amo ay que linda Karol que linda pastora bebé H oh my god it's so beautiful ya me voy Almadelia ya me voy porque tengo cosas aquí y si no se me va a acumular todo pero si vuelvo les aconsejo cuando vuelvo en live muy probablemente sean los jueves porque es cuando me arreglo para ir a la iglesia y pues yo estoy lista y nomás platicamos un rato ¿qué dices? hashtag tiki ok ándale pues cuídense mucho les mando muchos besos muchas gracias por haberme esperado 5 años ese es amor del bueno como diría Rayleigh y este y tengo si tengo muchos nuevos descubrimientos Gloria muchísimos nuevos descubrimientos muchas cosas que todavía habitan mi cajita de maquillaje como lo vieron otra vez en la foto pero otras tantas que de veras que he descubierto y ya no las vuelvo a cambiar porque hasta que encuentre otra cosa mejor por accidente yo creo cuídense mucho nos vemos prontito y nos vemos en youtube también pronto voy a dejar este video aquí arriba para que lo vuelvan lo vean si no si no estuvieron aquí hashtag tiki hashtag tiki ahí está ándale pues nos vemos cuídense mucho bye bye un saludo un saludo